El gobierno de Trípoli ha ordenado el despliegue de milicias en la capital tras el intento de golpe del general rebelde Khalifa Haftar. Sus fuerzas atacaron el domingo el parlamento después de lanzar el viernes un ataque a gran escala contra las milicias islamistas de la ciudad oriental de Benghazi.